... Nos encontramos en el kilómetro 44 de la carretera Zaragoza-Victoria. Bueno, se da un accidente entre dos trailers. Es un choque lateral entre dos trailers. Se reportaban varias personas lesionadas, por eso acudió una ambulancia de Curroja Mexicana y una ambulancia de Protección Civil Tamaulipas hasta el lugar de los hechos. Bueno, afortunadamente no hay pérdidas humanas a pesar de lo aparatoso del accidente. Aquí vemos la unidad 304 de la Curroja Mexicana, bueno, que acudió hasta este llamado para atender. Aquí los paramédicos, bueno, están valorando y atendiendo a uno de los conductores. Y bueno, que afortunadamente no presenta lesiones que pongan en riesgo su vida. Ya en el lugar también se encuentra Guardia Nacional tomando conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades. Puede ser el levantamiento del peritaje correspondiente, como les comentamos, en el kilómetro 44 de la carretera Zaragoza-Victoria. Está obstruido un carril de circulación, por lo cual se está dando ambos sentidos. Se le está dando la circulación, bueno, para que los que van a transitar por este tramo carretero, pues lo haga con las debidas precauciones. Aquí vemos, bueno, ya llegó Auxilio Vial, que es el que está ayudando a controlar el tráfico vehicular, lo que es la circulación. Este choque lateral, uno de los trailers procedentes de la frontera de Monterrey, con destino al sur de Tamaulipas. Y el otro trailer participante procedente de Tampico, con destino a la ciudad de Matamoros. Esto es lo que nos han comentado los elementos de protección civil Tamaulipas. Aquí vemos en uno de los trailers, este choque lateral de dos trailers, de dos trailers, perdón. Bueno, dejaron, pues, dos personas lesionadas, los conductores. Se hablaba también, se hablaba que había participado un autobús. Bueno, afortunadamente, el conductor, la maniobra del operador del autobús, evitó que se impactara con los trailers. Y bueno, es lo que está sucediendo, está ahora la noche, muy cerca de la capital de Tamaulipas. Dos personas lesionadas, las cuales, bueno, no presentan lesiones que pongan en riesgo su vida. Aquí vemos, bueno, tengan mucho cuidado, manejen con mucha precaución. Se le está dando vialidad en ambos sentidos. Estamos controlando la circulación. Kilómetro, kilómetro 44 de la carretera Victoria, Zaragoza-Victoria. Aquí vemos la unidad de Cruz Roja Mexicana, que también participó, viene a participar en la atención hospitalaria de las personas lesionadas. Bueno, este trailer es de la línea PES de la ciudad de Monterrey. Por favor, para los que siempre nos preguntan por ahí, las líneas de los trailers. Kilómetro 44 de la carretera Victoria-Zaragoza. Bueno, los invitamos, los invitamos a extremar precauciones. Ya en el lugar se encuentra también Guardia Nacional, tomando conocimiento de los hechos, para delindar responsabilidades después de ser el levantamiento del peritaje correspondiente. Gracias. Gracias.